Estamos de vuelta en N.N. Meridiano. Hoy tenemos un invitado de lujo, es Canciller de la República, es Ministro de Educación, uno de los que más sabe de planificación en el tema municipal, y además miembro del Comité Político del PLD, el arquitecto Andrés Navarro. Edmundo, muchísimas gracias, un placer estar contigo aquí en este espacio. Gracias, Edmundo. Cogí mucha lucha para que usted viniera aquí, para que lo tenga. Mire, usted es la persona indicada para hablar precisamente de esta crisis, si se puede decir que es una crisis o si no, es más que un relato, en torno a lo que está pasando en la frontera por el tema del canal que se está construyendo en el masacre. ¿Qué me puede usted decir en torno a esto? Bueno, Edmundo, tenemos que tener mucho cuidado, la opinión pública, los diferentes sectores del país, especialmente el empresariado, sobre lo que está ahora pasando con este caso de un canal que se está construyendo en territorio haitiano, sobre el cual hay una serie de, digamos, explicaciones que todavía no sabemos a ciencia cierta, quién es que lo está generando, para qué fines. Hay muchísimas versiones, muchísimos relatos. Cuando digo que debemos tener cuidado con esto es que definitivamente es otro de los recursos de distracción que utiliza, ya nos tiene acostumbrado el presidente Abinader y su gobierno, en el contexto de estos tres años de gestión gubernamental. Constantemente Abinader, con sus asesores de comunicación, pues genera este tipo de relato, de situaciones que pueden confundir mucho a la población, que muchas veces se observan sentimientos de nacionalidad y debemos ser muy prudentes. También, de manera muy particular, los sectores de oposición. Nosotros los partidos que tenemos un carácter de Estado, que sabemos cómo se gobierna bien y que podemos distinguir entre lo que es un problema real, una ficción o el grado que se le esté dando a un problema real. En este caso, muy concreto, es la conciencia nacional de que el río Masacre, pues es un recurso que en apenas 7 kilómetros de su trayecto total de 55 kilómetros de longitud, pues se convierte en el eje de frontera entre República Dominicana y Haití. Y en este caso, pues, conforme al tratado de 1929, y todos los acuerdos que se han establecido, cualquier tipo de intervenciones, recursos naturales, que sean de uso común, deben estar debidamente coordinados por ambos gobiernos. En este caso, pues, el gobierno haitiano no puede deshacerse de su principal responsabilidad. El principal responsable de que se esté construyendo ese canal, sin duda alguna, es el gobierno haitiano. Y el presidente Abinader ha cometido una falta al tratar en sus expresiones de excusar al gobierno haitiano y asumir el relato de ellos, de que esos son particulares. Porque independientemente de quién esté construyendo ese canal, el responsable del territorio haitiano es el gobierno que lo conduce. No importa que sea débil, que no tenga control, un gobierno carente de Estado, como sabemos, de monopolio de la fuerza, pero tiene que dar la cara. Y lo otro, de manera muy particular, es que estas acciones que está emprendiendo, más mediáticas que real el presidente Abinader, este espectáculo que está haciendo en la mañana de hoy en la frontera, entregando equipos militares, él dando todo un discurso de radicalidad, es parte del espectáculo que ya él muy bien ha aprendido de sus asesores y que es la figura, es el personaje que tiene esta imagen que monta siempre el gobierno del presidente Abinader. Todo eso está fuera del contexto que hay que generar para manejar una situación como la construcción del canal. Hoy en el periódico Lenovelist, si puedes ver, las principales noticias del periódico Lenovelist están vinculadas precisamente al debate sobre el río Masacre y en el editorial, ellos capitalizan, en el editorial del periódico, capitalizan precisamente el comportamiento del gobierno dominicano y aluden a que es toda una especie de bravuconería de parte del gobierno dominicano. Porque el manejo que se ha dado va a ser manipulado internacionalmente en contra de los intereses de República Dominicana. No es así, presidente Abinader, que se maneja esto. Lo otro es, hay que tener mucho cuidado. He escuchado a una serie de opinadores de tratar al canciller Álvarez por la firma, no de un tratado, porque lo que se firmó el 20 de febrero del 2021 no es un tratado, es una declaración conjunta. Un tratado entre dos países tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República con el control previo del Tribunal Constitucional de nuestro país. Estas son declaraciones conjuntas que se firman constantemente. Ahora, el responsable del texto de esa declaración conjunta, en última instancia, es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el canciller de la República es el representante del presidente en quien delega la conducción del día a día de la política exterior. Pero el responsable, conforme a la Constitución y a las leyes, en última instancia es el presidente de la República. Así es que cuando yo escucho a los opinadores, a los comentaristas, solamente apuntalar la responsabilidad, la detracción al canciller, puede ser también una manera o que están confundidos ellos de quién es realmente el responsable o de que están distrayendo la atención. No, definitivamente la política exterior de todo el país, en el caso nuestro, es del presidente de la República Dominicana. Entonces le pregunto, arquitecto, ese documento que se firmó, ¿no le autorizaba o no le autoriza Haití a emprender? No, no, bajo ninguna circunstancia, porque esa es una declaración que no tiene poder vinculante. Porque la única autoridad para aprobar acuerdos internacionales que tengan la categoría de tratado es el Congreso de la Nación, con un control previo del Tribunal Constitucional para garantizar que ese tratado internacional no colida con los articulados de nuestra Constitución. Porque recuerda que los tratados internacionales adquieren carácter constitucional una vez son firmados, por eso están por encima incluso de la prelación jerárquica de las leyes, están por encima de ellas. Pero por eso es que el Tribunal Constitucional, antes de que se firme, debe tener el control previo. Entonces interpreto que quien ha violado el tratado es Haití. Claro, o sea, con esta acción unilateral, entonces se viola el tratado que sí está vigente entre las dos naciones porque deben ser acciones de mutuo acuerdo, acciones coordinadas, cuando se va a intervenir o a afectar un recurso natural que es común de las dos naciones. Y por otro lado, cómo abordar un problema de esta naturaleza frente a un Estado prácticamente inexistente como el haitiano. Entonces es necesario que lo poco que quede del gobierno haitiano en Haití se tome como el interlocutor. Haití tiene que asumir, el gobierno haitiano, lo que queda del gobierno haitiano, tiene que asumir la responsabilidad frente a ese hecho que va a dañar el recurso natural y que va a tener un enorme impacto en la productividad en la zona de República Dominicana. Y no solamente de República Dominicana, igual del recurso natural del medio ambiente de ambas naciones. Hay que recordar que Haití por múltiples factores ha ido destruyendo en toda su historia los recursos naturales, especialmente la capa vegetal y que ellos tienen un enorme déficit de producción de agua. ¿Y por qué ha sido eso? Precisamente por acciones como esta, unilaterales, fuera de control, beneficiando a grupos muy particulares donde el Estado haitiano no ha tenido nunca la responsabilidad ni el control. Cuando tú lees este editorial de Lenovo Lease, es expresión común del comportamiento, de la actitud de la dirigencia haitiana, siempre que no queriendo nunca asumir responsabilidades y siempre queriendo, como es, asumir o señalar quién es responsable, que siempre será un tercero. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el Estado Dominicano debe seguir presionando al gobierno haitiano para que asuma la responsabilidad y obligue a detener esa hora. ¿Es correcto que el gobierno dominicano comience a tomar medidas de presión? Sí es correcto. Pero esas medidas de presión, como el cierre total de la frontera, que en determinado momento puede ser justificable, no debe ser parte, y ese es el gran peligro con el presidente Abinader, que sea parte de eso de un espectáculo. Que su objetivo no sea realmente resolver el problema limítrofe y que su objetivo sea él, con ese espectáculo, aumentar su valoración o popularidad exhibiéndose como un paladín de la República Dominicana. Y ahí es que nos alberga la duda, porque ya frente a todo lo que presenta el presidente Abinader, a uno siempre le queda la duda, ¿eso es realidad o es espectáculo? Y lo que hoy hemos visto en la frontera con él personalmente, nos demuestra que ahí hay más montaje de espectáculo que una acción sincera real para defender los intereses de República Dominicana. Ok, vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista con el arquitecto Andrés Navarro. ¡Gracias!